Cuando de intereses se trata, no hay alianza que pueda salvar de una crisis a todos los involucrados. En este caso hablamos de Francia, una nación que aunque no ha sufrido lo mismo que sus países amigos tras el conflicto del este de Europa, viene enfrentando algunas situaciones nada agradables. Esto pone a la nación francesa en un gran momento de tensión, logrando incluso que se ponga en contra de sus socios. ¿A qué nos referimos? Pues a la potencia del norte y un negocio que podría perjudicar en gran parte a Francia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania ha llevado a los aliados de Zelensky a tomar decisiones en contra de la potencia euroasiática, que hoy en día no está generando los resultados esperados para el bloque, sino todo lo contrario. Tras las sanciones impuestas a Moscú, sumado a la predicción de un fuerte invierno europeo, el viejo continente ha resultado ser uno de los más perjudicados con estas acciones, pues sabemos que el Kremlin es uno de los mayores proveedores de energía. Sin embargo, hay un país que, gracias a sus centrales nucleares, no ha sentido la pegada de esta crisis energética por la que muchas otras naciones se atraviesan debido a las tensiones entre Occidente y la nación de Vladimir Putin. Pero, ¿de qué país estamos hablando? Pues nos referimos a Francia, país que, pese a las malas decisiones de sus aliados, no ha sufrido tanto las consecuencias de estos actos y se ha sabido mantener en el ámbito energético. Esto a diferencia de Alemania, que atraviesa momentos más que complicados luego de la reducción de importación en petróleo y gas ruso, lo cual enfrenta a la nación de Olaf Scholz a una desindustrialización para nada alentadora. No obstante, este buen momento para el mandatario francés Emmanuel Macron parece estar cada vez más cerca de su final luego del golpe militar que se ha realizado en Níger, el cual privará al país europeo de un elemento fundamental para mantener una energía estable. En este caso hablamos del uranio, un elemento que no se halla en las minas francesas y que resulta más que clave para la permanencia de la energía nuclear en el país. Motivo por el cual la nación de Macron depende mucho de las importaciones del mismo. Pero tal y como lo mencionamos, estos negocios están próximos a finalizar, según lo que se ha dado a conocer en Níger, país desde el que han informado que están dispuestos a romper todo tipo de acuerdo con París. Sin embargo, eso no es todo lo que le juega en contra a la nación francesa, sino que a ello se le suma un posible negocio entre el proveedor de equipos nucleares Belan SAS, el cual trabaja con Macron y la potencia del norte. Al respecto, se sabe que esta compañía suministra piezas a un gigante electrónico perteneciente al Estado, el cual lleva por nombre Electricity de France Sociedad Anónima, y que opera más de 50 reactores nucleares en 18 zonas francesas, además de generar energía en países de Asia, África, Europa, América del Sur y Norte y Medio Oriente. Por esta razón, Belan SAS está en la mira de la nación estadounidense, especialmente de FlowServe Corp, una multinacional perteneciente a Texas, la cual se especializa en bombas, sellos mecánicos, válvulas, automatización y servicios para la industria de petróleo, gas y productos químicos. La compañía estadounidense busca comprar Belan SAS por 247 millones de dólares, pero Francia está haciendo todo lo posible para que ello no se concrete, pues sería una gran pérdida para Macron, lo cual perjudicaría a su nación más allá de lo económico. Por ello, se informó que desde París han afianzado la exención de venta para un proveedor de piezas de misiles balísticos para la flota de submarinos franceses, la cual es llamada Segalt SAS y pertenece a Belan SAS. De igual manera, se dio a conocer que la administración de Emmanuel Macron está interesada en llegar a un acuerdo similar con lo que resta de Belan SAS, pero con la condición de que no haya forma de negociar con la compañía estadounidense FlowServe. De acuerdo a ello, la senadora francesa Marie-Noë Lienemann expresó lo siguiente No solo las industrias de defensa son estratégicas, la industria nuclear es clave para la recuperación económica de Francia y su transición. Esto sin duda va a generar gran incomodidad en la nación de Joe Biden, que no se salió con la suya en este caso, lo cual le da un pequeño respiro a Macron en este contexto lleno de contras para la energía de su país. Pero como bien lo habíamos mencionado anteriormente, existe otro problema para la industria energética de Francia, el cual preocupa aún más en la nación europea, pues parece más complicado de solucionar o incluso imposible. Se trata de Níger y el golpe militar que se ha desarrollado en la zona, el cual ha atraído grandes cambios para el país y todos aquellos que sacaban provecho de los recursos pertenecientes a la nación africana. Esto se llevó a cabo el pasado 26 de julio, en donde oficiales afiliados al Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria destituyeron al presidente Mohamed Bassoum debido a la mala gobernanza económica y social, según las palabras de los representantes nigerinos. Bassoum, quien fue elegido en el año 2021, era considerado un aliado cercano a Macron, algo que beneficiaba a Francia, sobre todo porque Níger es un gran abastecedor de uranio para muchos países en los que está incluida la nación europea. Sin embargo, según el medio Agence France-Presse, quienes han tomado el poder en la nación africana, expusieron claramente su decisión de dejar sin efecto todo tipo de acuerdo con la nación francesa. Francia ha sido dispricente frente a la situación en Níger, señalaron mediante un comunicado. Se ha decidido revocar los acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa con este país, continuaron agregando. Ante ello, la desesperación en París ha ido en aumento, pues todo parece indicar que ni asegurarse con Segal S.A.S. es suficiente, y quizá ganar la batalla energética contra la nación estadounidense será la única victoria para Emmanuel Macron. Entonces, ¿será que estamos frente a una nueva nación vencida por sus propias decisiones? Pues tal parece que próximamente Francia se sumará a la fila de los perjudicados en energía, mientras que en Rusia continúan gozando de su estabilidad. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande